VIDEOS CUANDO DESPORTES VIDEOS CUANDO DESPARO LA PELOTA AL TUVO CABESAZO DE FUICIDO PALO, 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 PALITO, PALA EL TRAVESAÑO ACA DE SALVAR EL CUADRO DE MUNICIPAL TOQUECITO ABIERTO POR DERECHO ESTO ES BUENA PARA EL CUADRO DE GUASTATO Y ATENCIÓN QUE MUNICIPAL NO SALIÓ A TRATAR DE RECORTARLE EL DESPACIO BUENA PELOTA CARGANDO POR EL COSTADO A LA DERECHA SE VA A LEVANTAR EL CENTRO PELOTA SEGUNDO PALO BALONASO CABESAZO GOOOOOOOL 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 DE GUASTATOIA EDY GUERRA AL SEGUNDO PALO EN COMPLETA SOLEDAD GRAN CENTRO LEVANTADO POR NERI OLIVA PELOTA EXACTAMENTE AL PARIETO AL ISQUIERDO Y LOS MÁS DE 800 AFICIONADOS EN EL DAVIL CORDONICHOS CELEBRAN PORQUE GUASTATOIA TIENE 1, MUNICIPAL TIENE 0 SE HABÍA ACERCADO PELIGROSAMENTE EL EQUIPO DE GUASTATOIA Y APENAS EN EL INICIO DEL PARTIDO ANTES DE QUE SE CUMPLAN LOS PRIMEROS 10 MINUTOS SE ENCUENTRA CON LA PRIMERA ANOTACIÓN AQUÍ AL CENTRO SE QUEDA DE NUEVO LA DEFENSA MUNICIPAL NO ES NUEVO LOS PROBLEMAS EN DEFENSA DE LOS ROJOS Y EL CABESAZO QUE DEJA PARADO A CRISTIAN ÁLVARES EL ARQUERO VE AHÍ EL MOMENTO EN EL CUAL SE LEVANTA EL CENTRO ENERI OLIVA ES JUSTO AHÍ EL ESFUERZO DEL DELANTERO QUE COLOCA BIEN LA CABEZA Y TERMINA ENVIANDO ESE BALÓN AL FONDO PARA MARCAR EN ESTE MOMENTO EL PRIMERO DEL EQUIPO DE GUASTATOIA ESTÁ ARRIBA EN EL MARCADOR UN GOL POR CERO Y VEREMOS SE LE HA APLICADO ALGÚN SPRAY PARA PODER QUITARLE UN POCO EL DOLOR AL NÚMERO 16 DE MUNICIPAL VIENE Y ATACA LOS ROJOS GULLY CON UNA PELOTA GOOOOOOOL DE MUNICIPAL SEGUNDA LLEGADA ESCARLATA EN 35 MINUTOS ESTA UNA ASISTENCIA DE LUJO DEL NEGRITO MAINOR GIMENES GUNDY QUE SE SALE DE LA ZONA TODA LA SAGA DE GUASTATOIA PIDIENDO AL FUERA DE JUEGO NI EL ASISTENTE NI EL ÁRBITRO Y GUNDY SOMETE AL GUARDANETA 1 A 1 SE EMPATO EL DUELO EÍ ESTÁ EL MOMENTO DEL DESPRENDIMIENTO EN ESTA PRIMERA TOMA PARECIERA QUE SALE BIEN GUNDY IGUAL NADIE RECLAMA EN EL EQUIPO DE GUASTATOIA TIENEN TIEMPO SUFICIENTE PARA ENFRENTAR AL GUARDAMETA ÁLVARO GARCÍA Y LO HACE BIEN GUNDY AHÍ COMO EXPLOTA EN VELOCIDAD QUE ES UNA DE LAS CUALIDADES QUE EL TIENE LE SACA VENTAJA AL JUGADOR QUE LE ESTABA MARCANDO QUEDA LA PORTERÍA PORQUE EL GUARDAMETA TIENE QUE SALIR A CHICAR Y LO HACE BIEN EL ARQUERO ÁLVARO GARCÍA PERO AL FINAL LA DEFINICIÓN ES PERFECTA DE GUNDY QUE PONE EL EMPATE EL 1 A 1 EN EL PARTIDO EN EL MOMENTO JUSTO ATACA EL CUADRO GUASTATOYANO LOS DE PECHO AMARILLO SOBRE LOS 38 MINUTOS JONATAN POLANCO LE DICE VAYA JUEGUE SEÑOR PELOTA AL SEGUNDO PALO CABESASO GOL 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 ABSOLUTAMENTE TAPABA EL SEGUNDO PALO Y SOLITITO RAMOS PARA CONSEGUIR EL 2 A 1 EN FAVOR DEL CUADRO PECHO AMARILLO BUENO SE COLOCÓ EL GOL PARA EL EQUIPO DE GUASTATOYA LO HAYAMOS VENIDO MENCIONANDO A LARGO DEL PARTIDO CONSTANTEMENTE GUASTATOYA HABIA GANADO EN JUEGO AÉRIO DE NUEVO LO HACE QUINTA VEZ QUE LEVANTA EL CENTRO CUARTA VEZ QUE GANA GUASTATOYA Y LO HACE BIEN VENCE AL GUARDAMETA CRISTIAN ÁLVARES EN MEDIO DE LAS PIERNAS SE TERMINA YENDO ESE BALÓN PARA LA ANOTACIÓN EL GOL DE PARTE DEL EQUIPO DE GUASTATOYA AQUÍ ESTÁ DE NUEVO VEA CÓMO SORPRENDE A TODOS TERMINA GANANDO Y AHÍ LA ANOTACIÓN LUIS QUE DE NUEVO LE DA LA VENTAJA AL CUADRO LOCAL ADELANTE Y JONATAN POLANCO LO QUE SI ES QUE SE LE COMPLICÓ EL PARTIDO SI Y POR ESO EL RECLAMO DE LOS JUGADORES DE MUNICIPAL OTRA VEZ GUNDY PUEDE SER NUEVAMENTE PARA EL EMPATE SE TARDÓ DEMASIADO DESVÍA EL GUARDAMETA ENORME ÁLVARO GARCÍA EL BALÓN CAMBIADO POR EL COSTADO DE LA IZQUIERDA PELOTA QUE LE VA A QUEDAR NUVAMENTE AL CUADRO DE GUASTATOYA VAMOS A CUMPLIR LOS 47 CUANTO DIJO LUISITO ATACA GUASTATOYA PUEDE SER EL GUARDAMETA CRISTIAN ÁLVARES ENORME EN ESTE SEGUNDO TIEMPO AL MENOS DE LO QUE TERMINÓ HACIENDO EN EL PRIMERO EN DONDE MUY LEJANO DEL MARCO QUE DEFENDIÓ ÁLVARO GARCÍA AHORA CUANDO MENOS SE MANTIENEN LOS LINDEROS PELOTASO LARGO SE LA DEJARON A SUASO VIENE SUASO SE QUITÓ EL GUARDAMETA PUEDE SER PARA EL TERCERO LE QUEDA AL CUADRO DE GUASTATOYA QUE SE DEFIENDE CON UN ACCIDENTE LA VOLVIERON A PERDER RECUPERA EL CUADRO DE MUNICIPAL CLODIO AL VISURIZ ANTES LE COMETIERON A FALTA DICE EL ÁRBITO QUE NO, QUE NO ES FALTA QUE SAQUE DEBANDO A MARCA ALGO LE DICE CLODIO CUIDADO QUE YA ESTÁ RUNISTADO AL CUADRO AHÍ DICE EL ÁRBITO SE LE ESTABA DICIENDO QUE CLODIO AL VISURIZ QUE Y LE RECLAMÓ CON TODO SUASO LO TRATA DE DETENER ADELANTE LUIS GARCÍA SI PUES PRIMERAMENTE HAY UNA BARRIDA DE UN JUGADOR QUE A MI PARECER PUES SI ERA FALTA SOBRE EL MANÍA AL VISURIZ EN LA LÍNEA LATERAL Y ESO ES LO QUE LE MOLESTA PORQUE LO GOLPEA HAY UNA PEQUEÑA PATADITA AHÍ DE PARTE DEL JUGADOR DE GUASDATOYA EL 7 Y NOSOTROS ESTAMOS MUY CERCA PUES EL LE DICE ESO QUE EL DOLOR ERA ASÍ TAN ASÍ QUE PENSÓ QUE LE IBA A MARCAR ALGO UNA FALTA O TAN SIQUERA SE CALEAMARÍA PERO AL JUGADOR DE GUASDATOYA PERO COMO AL NO HACERLO EMPIEZA A RECLAMAR Y A VOCIFERAR COSAS INCLUSO ALGUNAS PALABRAS QUE NO SE PUEDEN DECIR ACÁ PUES POR ESO MISMO YONATAN POLANCO LO EXPULSA A CLAUDIA EL MANÍA AL VISURIZ AL CAPITÁN DEL EQUIPO DE MUNICIPAL EL MANÍA HAY QUE DECIRLO AMIGOS TELEVIDENTES TENÍA A MARÍA DESDE EL MINUTO 41 PERO AHORA LE MUESTRA UNA ROJA DIRECTA ASÍ ES QUE SE QUEDA CON 10 PARA AJUSTE DE PENAS DE MUNICIPAL PERDIENDO 1 CONTRA 2 EN ESTA CANCHA DEL ESTADIO DAVID CORDONICHOS AHORA VAN EN PLENA OFENSIVA ESTÁ EL BENA PARA EL CUADRO ESCALATE ATENCIÓN LLEGA PEDRO ALTAN LEVANTA EL CENTRO LA FIERA DE GUNDY EL DISPARA AL GUARDA META MAURICIO RITE JUGARON HACI ATRÁL ELDEN HACIADO ATRÁS EL SERVICIO DESTE QUE LARGO TRES CUARTOS DE CANCHA BALÓN POR ARRIBA HOMBRE ADELANTADO ME PARECE QUE MARCARON A VER OJO OJO A VER LUZ GARCÍA QUE ESTÁ PASANDO LO QUE PASA QUE COMETE UNA FALTA A DANILO GUERRA ESO ES LO QUE YO LOGRÓ OBSERVAR CUANDO DIGAMOS LA JUGADA VA O LA PELOTA VA HACIA EL CENTRO PERO MARCO UTULIO RIVAS CON DANILO GUERRA SI CON DANILO GUERRA ALGO SE DICE Y ALGO DEBAS ENTONCES VIENE LA FALTA DE PARTE DEL JUGADOR REACCIONA CREO QUE TAMBIÉN PIERDE LA CABEZA NÚMERO 24 Y LE MUESTRA LA SEGUNDA MARÍA EL JUGADOR YA TENÍA AMONESTACIÓN MARCO UTULIO RIVAS LE MUESTRA LA OTRA EXPULSIÓN Y SE QUEDA CON NUEVE ELEMENTOS EL EQUIPO DE MUNICIPAL A VER SI ES EL EL QUE LE PEGA ES EL NÚMERO 10 OLA LINDE DICE EL ÁRBITRO QUE JUEGA EL GOLAZO GOL GOL DE GUASTATOYA SENTENCIA EL RESULTADO EL CUADRO GUASTATOYANO UN EXTRAORDINARIO TIRO LIBRE BIEN COLOCADO LEJANO EN EL ÁNGULO AHÍ LA PUSO EN DONDE SE ENCUENTRAN EL PARALO ISQUIERDO Y EL TRAVESAÑO ESTE NÚMERO 26 ORLANDO MOREIRA SEGUNDO GOL PARA EL TERCERO DE GUASTATOYA 3 A 1 LOS DE PECHO AMARILLO SOBRE EL ESCARLATA ES UN GOLAZO DE GUASTATOYA NADA QUE HACER PARA EL GUARDA GUARDA META QUE LO ÚNICO QUE HACE CRISTIAN ÁLVARES ES ADORNAR LA JUGADA CUANDO SE LANZA VEA QUE BIEN EJECUTADO ESE REMATE DE PARTE DE ORLANDO MOREIRA EN LA CANCHA EN LA CANCHA DEL DAVIL CORDONICHOS AQUÍ VIENE GUASTATOYA LA TIENE DELFINO ÁLVARES MUY SUAVE FÁCIL PARA EL GUARDAMETA CRISTIAN ÁLVARES CUANDO EL ÁRBITRO DICE SEÑORAS Y SEÑORES ESTA HISTORIA SE TERMINA DE CONTAR GANA GUASTATOYA 3 A 1 EN SU CASA HASTA EL MOMENTO LOS TRES LOCALES HAN GANADO EN LA SÉPTIMA JORNADA DE LA LIGA NACIONAL ADELANTE LUIS GARCÍA USTED PLATICA CONTENCIA